y erillos que hay amigos el día de hoy les voy a mostrar todos mis tenis y mi colección de tenis que no son muchos pero pues pues tampoco son pocos puedes usar unos un día unos otro día o sea tengo más de siete pares para uno cada día y por eso pues el día de hoy se los voy a mostrar todos vale vamos a comenzar con mis tenis yo creo que más viejitos que son estos dos 70 que están hasta arriba son los más viejitos que tengo y que aún sigo usando y los tenemos son unos 270 ya la verdad ya están bastante viejitos tienen más o menos como año y medio conmigo más o menos por lo cual pues ya tiene algún desgaste por ahí en la suela y todo esto tiene por ahí 23 detalles pues creo que estos son los más viejitos que tengo bueno aparte de otros estos y ya son los sólo los no los uso ya los tengo por recuerdo porque estos me los firmaron todas las todos los amigos de la secundaria y pues aún los los conservo por ahí se ve un poquito así como manchado o sucio pero no es suciedad son las firmas de los compañeros vean por ejemplo aquí se ve que me escribieron cosas me firmaron y y pues por eso solamente por eso los recuerdo y pues si ya están muy viejos estos tenis en esta fecha calzaba de del 4 ahorita actualmente caso del número 6 pues estaba pequeño yo pues estos son los tenis que tengo por recuerdo vamos con otro par estos tendrán igual más o menos como un año conmigo están un poco extraños son los nike tienen no me gusta mucho la parte de enfrente pero pues estos aún los sigo usando de vez en cuando no estos tenis pues no los uso muy a menudo a menudo por eso las solas tapas casi nueva y ya estos son unos nikes otros nikes acá está el otro par como pueden ver pues tengo más cajas de adidas estas son todas las cajas adidas que tengo tengo dos nikes y bueno continuamos con otros en esta caja van estos tengo por aquí son estos estos son mis preferidos de toda mi colección y también son los más caros estos me costaron tres mil pesos son unos superstar de los 80 depcon estos son de número 6 aquí los tenemos es que a mí me gusta un poco más adidas que nike y todo eso de hecho me faltan unos puma y ya tendría nike puma y adidas lo más común no nike puma y adidas nike puma y adidas la verdad yo no uso zapatos más caros de zapatos más caros de bota no tengo ningún tenis de bota porque la verdad no me gustan si por aquí ya está que no tengo que van a tener nada vale estos son los más nuevos que tengo estos me los compraron ayer sí me los compraron a mí están en 1.150 1.150 pues estos están nuevos no lo sé ni siquiera pisado Ahí lo tienen Es un Nike Es que pues la verdad Yo no No le veo mucho los nombres Ni nada de eso Pero aquí dice Court Royal Ahí dice Court Royal Pues están prácticamente nuevos Esos ni siquiera los he pisado Este video desde cuando lo quería hacer Tengo también un Rebook También Rebook es una bonita marca Pero estos están Pues un poco sucios Tenemos estos Rebook Me gustan bastante los tenis blancos Aunque Se ensucian muy rápido Este Es el Tengo los más nuevos y le siguen estos O sea son los más semi nuevos Que tengo ¿Vale? Los semi nuevos Me gusta un poco Bueno me gusta bastante el corte Y pues un blanquillo Muy bonito Vamos con el siguiente Estos también ya están un poco viejos Pero la verdad casi nunca los use Se ven sucios Pero los acabo de lavar Son estos Vans También ya como les digo Están Un poco viejos Pues si están algo viejos Pero pues aún Aún sirven Aún los puedo usar ¿Vale? Son unos pues Vans Normales Estos tienen el precio de A ver veramos 1700 pesos Aunque no No los use mucho La verdad no Aquí pues no tengo nada Porque esta caja no es mía Solo tengo Unos controlillos De Xbox Por aquí tengo unos Easy Ya están muy rotos También Como les digo A mi me gusta muchísimo Pues adidas Está por aquí Checa El adidas También en esta parte Decía Tenía La marca de adidas Y de este lado Dice Easy Pero pues la verdad Como ya están Un poco rotos Pues ya no los uso También los Los tengo De puro recuerdo Aunque Pues la verdad Estoy muy feliz Con estos tenis Están muy cómodos Muy muy cómodos Y Pues Sí Como dos Realmente los usaba Por comodidad Vamos Otros Esta caja Me la rompieron Y pues Se desha completo Vale Tenemos Otros Están Algo extraño Están hechos Chicharrón Vean Y ni siquiera Los Uso tanto Están hechos Chicharrón Vean Como están Están Así Curviados Pero también Me gustaban Bastante Estos Los usé Mucho tiempo Son de Gamusa Pero se jodió La gamusa Y ya no Los usé Jamás Son unos Allstar Costaron Dos mil cuatrocientos Pesos Y sobran Otros Son otros Rebook Pero perdí la caja De Rebook Estos Estos La verdad Ni de coña Los usaría Jamás No La verdad No me gustan Para nada Aunque son Unos tenis Bastante Cómodos Tienen una Plantilla Muy 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 Chida Esta La plantilla Pues Es más Grada Para hacer Ejercicio O bueno Salir a Correr O Son tenis Deportivos Por lo cual Pues deben De traer Una Una Suela Pues Vean Está Muy Muy Ancha Y está Bastante Acolchonadita No Con estos Tenis No te Cansas Mucho Estar Parado O Así Pero pues La verdad Es Un poco Extraño Pues esa es Toda la colección De tenis Que tengo Faltan Un par Solamente Pero pues Ya Esos tenis Ya no sirven Para nada Los tenía En trabajo Bueno Los usaba Para un trabajo Los ensucié De pintura Se rompieron Los usaba Para jugar Fútbol Pues se rompieron Más Y Esos Esos Todos Los Mis pares De tenis Que yo tenga Espero Les haya gustado Pues También Platicar Un poco Sobre Sobre Mi vida No solo Subir Si le Granadearon Una Una Combia Entre camas O Los viajes Que voy a hacer A veracruz Un puente 220 metros Una moto Que no tiene Silenciador Bla 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 Muchas cosas Me faltaron Los zapatos Pero Tengo Tengo Tres pares Este Y otros Dos pares Pero Pues la verdad Los zapatos Si no los uso Para nada Y pues Esa es mi colección De tenis Espero les haya gustado Comentenme De todos los tenis Que les acabo de mostrar Cuál es el que les gustó Más El que les agradó Más Y por cierto Me gustaría Hacer algo Si te quedas Hasta el final Del video Voy a hacer un sorteo Para Esta vez Voy a hacer un sorteo Para esta cosa Es esto La verdad No es tan nuevo Pero Pues Ya no lo ocupo Yo para nada Lo tengo rumbado Solo se me perdió Este condensador Bueno Es una bolita De Esponja Es lo único El micrófono Funciona bien Ustedes lo pudieron ver En el video De trauma De terror 3D No se que A ver si por aquí Les dejo el link En la descripción Del video Y pues Vamos a abrirlo Para que vean Está pues Casi Nuevo Tiene todavía Sus esponjas Y todo Y este cable Se le cae un poco Pero aquí está El micrófono Su condensador Y Su cable Solo se me perdió La odonita Que iba aquí Y el tripié También lo tengo Pero ahorita En este momento No lo tengo Si te lo quisieras ganar Pues comenta Suscríbete al canal Y comenta Que te lo quieres ganar Y pues Vemos Si esta vez Si te lo puedo sortear Porque el cuadro De Motel Pro Sigue allá arriba Ahí por donde está El tripié Más por allá Sigue por ahí Nadie lo ha pedido Entonces pues Entonces estoy diciendo Si no se lo quieren ganar Pues más Muy mis problemas Pero esta vez Si voy a sortear Este micrófono Y si lo voy a regalar En serio Voy a grabar La reacción De la persona Que se lo gane Espero que Te lo quieres ganar Y pues Sin nada más que decir Los dejo Para editar el video Y ya Hasta la próxima Espero que les haya gustado Muchas gracias a las A las 290 personas Que están siguiendo El canal Actualmente Muchas gracias Hasta la próxima ¡Gracias!